En Bolivia no hay una pandemia, sino cinco pandemias. Está el coronavirus, está la pandemia de la violencia machista, está la pandemia de la corrupción y la desidia estatal, está la pandemia del hambre y está la pandemia del fascismo. La situación en Bolivia es bastante grave. Hace una escasa semana que ha sido llevado a la cárcel el ministro de Salud, un hombre que pertenecía a la oligarquía médica, a la medicina privada, al Opus Dei, y que había realizado la compra de 500 respiradores con un sobreprecio de más de 20 mil dólares por respirador. La presidenta ha tenido que destituirlo y mandarlo a la cárcel por salvar su figura, aunque se ha declarado el juicio en reserva. Bolivia está pagando las pruebas de COVID más caras de la región y está realizando la menor cantidad de pruebas que se están realizando en la región, con lo cual realmente no sabemos cuántos infectados o infectadas hay. Al mismo tiempo, el 60% del país hoy día ha entrado a una flexibilización de la cuarentena, pero no porque el contagio esté controlado. Muchos intelectuales han llamado a esta flexibilización los juegos de la muerte, sino porque hay un hambre, hay hambre en las calles, hay una crisis muy grave, y entonces o el gobierno flexibilizaba en algunas ciudades la cuarentena, o la gente iba a desacatar la cuarentena, de todas maneras, en búsqueda de un pano. Pero todo lo que tiene que ver con violencia machista está totalmente desatendido. Hasta el día de hoy, en 70 días de cuarentena, tenemos más de 20 feminicidios, miles de denuncias por violencia machista, violación, que no están siendo atendidas. ¿Ha tomado el gobierno algún tipo de medida para bajar los niveles de violencia doméstica? Las mujeres están también encerradas con sus agresores. ¿Han llevado adelante algún tipo de política en ese sentido? No, de ninguna manera. Justamente Mujeres Creando ha realizado una movilización el pasado viernes sobre ese tema, porque en realidad el gobierno se dedica a difundir líneas telefónicas, donde tú puedes llamar, pedir a auxilio, etcétera, pero que no funcionan. Es decir, no funcionan. Tú llamas a la policía, la policía está hoy en Bolivia, es uno de los factores del poder del gobierno. No te olvides que Evo Morales fue derrocado en base también a un motín policial. Entonces, la policía ha ganado mucho terreno en Bolivia. Es un factor de chantaje al propio gobierno, con lo cual la policía se ha dedicado a volcar todo su interés en lo que es la persecución de movilidades que circulan sin autorización, porque eso les da lugar a una extorsión monetaria. A hacer persecución política y los casos de violencia machista directamente no le interesan. ¿Aumentó el nivel de desocupación desde que comenzó la pandemia? Mira, yo te puedo decir que el nivel de desocupación en Bolivia es siempre un nivel muy, pero muy, muy alto. Sí. En Bolivia es una sociedad de trabajo informal, de subsistencia, básicamente. Y también te puedo decir que en Bolivia no solamente no sabemos si aumentó el nivel de desempleo, no sabemos ni siquiera cuántas pruebas se están haciendo diariamente. Bolivia es hoy, más que nunca, siempre lo fue un poco, una sociedad de desinformación. No sabemos cuánto dinero entró como donaciones, no sabemos cuántas pruebas se están haciendo, no sabemos cómo se está replanteando el presupuesto general del Estado para atender la crisis, no sabemos de qué partidas se están pagando los bonos, en fin, no sabemos absolutamente nada. ¡Gracias!